Ganando tiempo y exportando sus crisis al recorrer a una escalada contra los palestinos. De esta manera, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, trata de escapar de la realidad de las crisis que lo acechan por todos lados. En un momento en el que decenas de miles se manifiestan contra su gobierno y se incrementa la ira y las exigencias de que renuncie, Netanyahu amenaza con una mayor escalada, insinuando de que iniciará una operación a gran escala en Al-Quds y Cisjordania, y con el aumento de la presión dentro de su gobierno por el ejercicio de más violencia, prometió dar una respuesta más contundente a la serie de ataques palestinos. El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gebir, también amenazó con una escalada, amenazando, después de la reciente operación de arrollamiento, con lanzar una segunda operación de muro de protección en Al-Quds ocupada, simulando la operación muro defensivo, durante la cual Israel intentó contener la situación en Cisjordania en el año 2002. Las declaraciones de Ben-Gebir encendieron una aguda crisis interna y recibieron reacciones irónicas de parte de funcionarios y de medios de comunicación, que calificaron sus palabras de tonterías, mientras que el líder opositor Yair Lapid arremetió contra Ben-Gebir, calificándolo de ridículo y de un ministro de TikTok. Por otro lado, el presidente palestino Mahmoud Abbas se pronunció desde la tribuna de la Liga de Estados Árabes en el Cairo para afirmar que los palestinos están siendo sometidos a un ataque mortal, comprometiéndose nuevamente a seguir trabajando contra la ocupación ante la ONU y el Tribunal Penal Internacional. En relación con la crisis interna israelí, Washington hizo una nueva intervención a través del llamado hecho por el presidente Joe Biden, pidiendo llegar a un acuerdo amplio sobre las enmiendas judiciales apoyadas por el gobierno de Netanyahu.